En cualquier momento el gobernador Cuitlago García se enoje de mis publicaciones y vaya a detener. El problema es que con el amparo no es una garantía que no te detenga. Se viola tanto la ley y se violan tanto los derechos en Veracruz que ya parece un deporte. Y creo que yo tengo miedo, la verdad, de que en cualquier momento de que me vuelvan a citar, porque la primera vez que me citaron fue el día 20 de junio, no me presenté por todos los antecedentes que hay en el gobierno, de que llegan y saliendo te detienen por cualquier cosa, te crean, te siembran armas, te siembran droga. Entonces lo que hice es interponer este amparo y hoy sigo, sigo amparada. Entonces ese es el problema de Veracruz, que no se respeta la legalidad, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el propio gobernador ha dicho que mi caso es una carpeta de investigación de un problema entre particulares, así declaró oficialmente. Pero finalmente de nosotros sabemos que esta investigación pues fue toda creada de una persona que nada más le dijeron denuncia y señálala y todas estas carpetas de investigación han sido así con el mismo modus operandi, el tratar de perjudicar, censurar y también, bueno, pues hasta meterlos a la cárcel si es necesario por parte de este gobierno represor. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Hoy en Al Estilo de Paulina Bascal, acompáñanos a recorrer el Museo de Arte Moderno, un recinto con casi seis décadas de historia. ¿Quieres corregir o mejorar el aspecto de tu nariz? Bueno, pues nuestro especialista te trae la última tendencia en rinoplastía. En la cocina, la multipremiada actriz que ha participado en exitosos proyectos como la camarista Pancho Villa y The Resort. Ella es Gabriela Cartol. La receta de hoy, unos deliciosos eclairs de praliné de nuez de la India. Como ves, nuestro programa está de agasajo. Acompáñame. Familia, muy pero muy buenos días y bienvenidos al Estilo de Paulina Bascal. Me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestra cocina a la talentosa actriz acapulqueña, Gabi Cartol. ¿Cómo estás, mi Gabi? Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y ahora que tú estás aquí en nuestra cocina. Qué rico. Soy fan tuya. Ay, sin preocuparse. De verdad, mil, mil gracias por estar acá. Y bueno, la pregunta que siempre es obligada, ¿te gusta cocinar? Me encanta cocinar. ¿Y te gusta cocinar postres? Sí. De hecho, era mi segunda opción antes de ser actriz. ¿De verdad? Gastronomía fue, sí. Como que te lo cuestionaste mucho. Ay, bueno, ya me vas a platicar esa historia. Y bueno, a ustedes también les encanta cocinar. Y hoy, bueno, hoy estamos de manteles largos, primero, por mi querida Gabi. Y segundo, porque vamos a hacer eclairs, que es una receta francesa que, bueno, mucha gente le tiene miedo. Pero yo te voy a decir de la bataceta cómo te va a quedar perfecto. Por la cantidad de los ingredientes, pues ya lo sabes, no te debes de preocupar nadita, porque aquí te los ponemos y también en todas las plataformas de Leraldo Media Group. Así es que, pues vamos a empezar porque tenemos un largo trayecto que recorrer, mi Gabi. A ver. A ver, primero y antes que nada, ¿cómo que estabas entre la actuación y gastronomía? Sí. Cuéntanos esa historia, por favor. Sí, pues a mí siempre me ha gustado la cocina. Y en algún punto, como en Acapulco, pues no había ninguna oferta de nada artístico. Pensé en sí, en hacer otra, ¿no? Otra área del arte, pero ahora culinario. Sí. Y entonces dije, bueno, gastronomía. Y de hecho sí apliqué para la Escuela Superior de Gastronomía en Acapulco. Sí. Me quedé y todo, y luego fue una conversación con mis papás así de, bueno, pues ya estoy aceptada en esta universidad, ¿qué hago? Y mi madre me dijo, pues lo que tú quieras hacer, solo asegúrate que hagas lo que más amas y tendrás el 50% del éxito asegurado. Así que dije, bueno, me voy a lanzar a actuar. Y de ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te viniste a México? Me vine a la Ciudad de México, sí. Y ya vamos a ir rompiendo los huevos. Perfecto. Yo siempre los rompo de uno en uno para verificar que estén en perfecto estado. No los vamos a agregar aquí, sino los vamos a ir conservando. ¿Me ayudas con eso? Sí, claro. Entonces, primero agregamos agua y mantequilla, ¿verdad? Sí, agua, mantequilla, y en este momento voy a agregar pizca de sal y de azúcar. Ok. Ok. Y los cuatro acá. Y los huevos, sí, nada más partimos. El primero, ah, está perfecto, lo pongo. Ah, el segundo está perfecto, lo pongo. Ah, genial. Ah, el tercero, y así, para que no se nos vaya a echar a perder si alguno llegara a salir mal, ya sabes. Está perfecto, lo pongo, ¿no? Lo podemos agregar. Y mira, aquí te pongo para que vayamos poniendo. Genial. Y entonces, ¿te vienes a México a qué edad? A los 17 años. ¿Y solita, y tu alma? Sí, solita. ¿Y tus sueños? Sí. ¿Y cómo fue para ti? ¿Qué tal estuvo eso, oye? Pues, estaba aquí mi hermano, y él me ayudó al principio. Estaba ahí estudiando en la universidad. Ah, pero tú no estabas tan solita, yo te decía que solita, y tu alma era solita y solita. No, él ya estaba estudiando en la universidad acá. Ok. Entonces, eso me ayudó mucho. Ajá. Y, pero pues, ninguna de mi familia se dedica a la actuación, ni mucho menos. Entonces, pues, fue un poco, pues, empezar a, pues, por mis propios medios a preguntar cómo, cuándo, dónde. Mira, vamos a agregar, mi Gaby, aquí, de un solo golpe, agrégame la harina. Ok. Y yo lo voy a empezar a mover. Perfecto. Tenemos que lograr que nos quede una textura como si fuera de un puré de papa, o sea, bien cocidito. Ok. Para después enfriarlo y vamos a agregar los huevos. ¿Y esto está medio, más o menos? Pues, sí, voy a subirlo un poquito a que nos hierva. Ok. Y vamos a mover. ¿Me ayudas a moverla? Sí. Bueno, entonces, llegas a México, te quedas con tu hermano y en donde estudias y cómo empieza todo, pues, este juego maravilloso de la actuación y de la vida en tu carrera. Pues, fíjate que yo un poco, pues, investigué en internet. Yo no tenía ni la menor idea de cómo empezar. Entonces, investigué en internet y entré a una escuela que se llamaba Fases, en su momento ya no existe, hace 10 años. Y luego esa escuela me fue referenciando a, pues, a castineras, agencias y dentro de una agencia que se llamaba Cibermodelos, pues, entré a una telenovela de Argos. Y ahí fue donde me dijeron, oye, pues, si tú quieres estudiar esto, ¿por qué no estudias en Casa Azul? Y yo dije Casa Azul, la escuela de actuación de Argos y ahí fui. Entonces, y me quedé y estuve tres años en la novela y luego me fui a Argos, a Casa Azul, y ahí estudié tres años. ¡Guau! Y cómo fue todo eso para ti, porque me parece que, o sea, se te abrieron las puertas, porque su destino era justamente ser actriz, pero también sabemos que la vida del actor y de la actriz es difícil, porque hoy trabajas, mañana no sabes. Entonces, ¿cómo fue para ti justo todo ese aprendizaje de decir, no pasa nada, o sea, hay veces que voy a tener chamba y hay veces que no? Pues, no lo pensé mucho. En realidad creo que la edad ayuda, a los 17. ¿Tus papás te ayudaban económicamente? Sí, mi madre y mi papá me apoyaban, entonces, eso fue muchísimo. Yo siempre digo que a ellos les debo la, pues sí, también el impulso, la carrera, y ya lo demás fue un poco instinto, un poco siempre buscarle, porque obviamente mi madre me apoyaba, pero pues era la sentencia que yo tenía que ejercer, ¿no? Y a partir de que acabas, se acaba la ayuda, ¿no? Ajá. Entonces, pues, es un poco, siempre lo tenía en la cabeza, como bueno, se termina la carrera y se termina la ayuda. ¿Y en algún momento sentiste mucha presión de eso? Sí, no, sí, por supuesto, lo tenía muy, muy, muy consciente, pero afortunadamente, pues, aquí estamos. Se dieron súper bien las cosas, claro, y tus papás súper orgullosos. Ay, qué padre. ¿Y siguen viviendo ellos en Acapulco? Mi padre falleció hace casi 10 años, sí, 10 años ya. Y mi madre, sí, en Acapulco. Ay, pues, muy a gusto. Sí. Te vas para allá bien rápido los fines de semana a comer ceviches, pescado zarandeado y toda la cosa, ¿no? Sí, súper rico. Mira, mira, mi Gaby, ya tenemos aquí literal como si fuera un puré de papa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es el momento en que lo vamos a retirar del calor. Ok. Y lo voy a vaciar aquí en un bowl. Vale. Yo creo que uno más grande para que me sea menos difícil poderlo mezclar. Ok. Con este bowl lo vamos a vaciar. Si me puedes ayudar a cargarlo para que yo lo raspe. A ver. Bueno, y tu primera entonces novela fue la de Argos. ¿Qué se llamó? Vivir sin Dio, vivir por ti, una cosa así. Ya ni te acuerdas. Ya ni me acuerdo. Fase 10 años. ¿Y qué tal? Bien. Pues fue mi primera experiencia. Pero, ¿cuál es el proyecto? Sí. Siendo tu primera experiencia, la gozaste y aprendiste muchísimo, supongo. Sí. Sí, sí, sí. Pues es que yo estaba, en realidad, como esponjita, absorbiéndolo todo. Claro. Y luego ya, en realidad, mi primer proyecto como protagonista, bueno, coprotagonista importante, fue La tiricia, una película independiente mexicana. ¿Ahí qué hiciste tú? Ahí era la hija de una de las actrices principales de la historia. Y, pues, estrenamos en Carlo Vivari, en el Festival de Cine de la República Checa. Y luego, pues, vino la nominación a la Ariel, la primera nominación. ¿Y qué tal es tuve? Pues yo no sabía qué estaba pasando, en realidad. Fue como todo muy, muy fortuito. Sí, muy repentino. No me lo esperaba. O sea, yo de esa película, pues, en realidad, así se me introdujo, ¿no? Como, no esperes nada. Si sale, será una ganancia, ¿no? Si se active, si se logra exhibir. Y, bueno, pues, sí se exhibió. Y ahora que te cae el 20, ¿qué piensas de eso? Pues que fue muy afortunado. Fue un camino muy afortunado empezar con pie derecho, saliendo prácticamente de la escuela al año. Yo ya estaba filmando esta película. ¿Cuántos años tienes ya de trayectoria? Diez. Diez. Cumplo diez este año. Bueno, pues, imagínate, salir. Y luego, luego, se movinaba el Ariel, pues, impresionante, ¿no? Sí, sí. La verdad. Muy bello. Y yo creo que eso también te abre puertas, ¿no? Muchas puertas. Sí, definitivamente. Pues, para empezar, pues, me colocó en la industria, ¿no? Claro. Y, digamos que fue mi título de actriz. Porque, ¿no? Uno se pregunta, digo, ¿cómo te titulas en actuación? ¿Te ganas este título? Pues, creo que es así. Ajá. Como la introducción a la industria cinematográfica, por lo menos en mi caso. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están viendo justamente acerca de que dudan entre si quieren ser actrices, porque les da miedo y entonces quieren tomar una carrera, pues, muchísimo más fácil? ¿Qué les dirías? Pues, a las personas que están dudando en si dedicarse a ser actores o no, yo les recomendaría que si no tienen otra opción, o sea, que si realmente no se ven haciendo otra cosa, que se lancen. Ajá. 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 Porque, pues, justo lo que me decía mi madre, ¿no? Si se dedican a lo que realmente aman, tienen el 50% del éxito asegurado. Y eso para mí, pues, de alguna manera fue como una robo, porque todo mundo te dice lo contrario. Todo mundo te dice, híjole, no lo sé, y tener esto del 50% del éxito asegurado fue muy bello. Fue como decir, ah, tengo una certeza, ¿no? Por lo menos. Sí, fue un consejo súper sabio de tu mamá. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama tu mami? Gloria. En Gloria le vamos a mandar todo nuestro cariño. Mira aquí a tu hija también cocinando, qué maravilla. Y, bueno, yo creo que justamente con eso que acabas de contestar, pues, no, no, tenemos la certeza de que no nos equivocamos, porque protagonizaste la camarista. Sí. Y ahí en la camarista, bueno, pues, fue para representar a México en los premios Oscar y Goya en 2019. Platícanos sobre esta experiencia, porque seguro fue maravillosa también. Pues, fíjate que reflexionando al respecto, creo que siempre me agarra así, o sea, como que nunca sé en dónde estoy parada en realidad y lo que está sucediendo. Pues, yo voy actuando y haciendo lo que me gusta y de pronto estos proyectos se convierten en unas cosas gigantes y traen unas hermosas cosas a mi vida y eso fue la camarista también. ¿Cómo te dieron esa noticia? ¿Cómo fue todo lo que sucedió alrededor de ello? Uy, pues, sí, de pronto por redes sociales me empecé a enterar, también así en las nominaciones, siempre es por redes sociales. O sea, ni siquiera te hablaron, de repente empezaste a hablar o qué. Bueno, sí, hablé con la directora, pero digamos que la noticia inmediata viene de, pues, sí, de los amigos, de la gente. Yo, entre que sí, entre que no, ando en redes, me gusta mucho estar en la vida, entonces también de pronto me desconecto y de pronto me llegan muchísimos mensajes de felicitación. Y bueno, ya una cosa te lleva a la otra y ya estoy ahí, ¿no? En medio de que ya. Esto tiene que estar, ¿cómo? Bueno, mira, ahorita se te va a ver rarito porque justo tenemos que lograr la emulsión entre el huevo y la pasta. Entonces, ahorita el líquido que tiene el huevo se va a empezar a absorber, vamos a empezar a mezclar y mezclar y vamos a darnos cuenta hasta qué punto necesitamos agregar huevo, porque a veces te puede sobrar un poquitito y la textura está perfecta, entonces ya no se lo ponemos. Perfecto. Pero fíjense bien, mientras Gaby platicaba conmigo, yo lo estaba enfriando porque si a esta masa yo inmediatamente le pongo el huevo, pues lo que va a suceder es que se me van a hacer huevos revueltos porque la masa está hirviendo que acaba de salir del calor. Claro, claro, claro. ¿No? ¿Tú cómo sientes la masa? Bien, yo la siento bien. Oye, ¿qué recuerdas en tu niñez de justamente los sabores de Acapulco, tus platillos favoritos, tus postres? ¿Qué hay en tus recuerdos, en tus memorias? Por supuesto el huachinango a la talla. Ajá. También tengo muchos recuerdos de mi abuela, mi abuela materna, pues ella era de molcajete. Ajá. De molcajete y las salsas de molcajete que yo creo que fueron insuperables. Nadie las hacía como ella. Ajá. Entonces recuerdo, pues todos estos, esta cocina, tuve la fortuna de tener a una abuela que cocinaba delicioso y con horno. ¿La mamá de tu mamá? Sí, la mamá de mi mamá con horno de... De leña. De leña, de adobe, de... Entonces, pues igual las tortillas hechas a mano. Ay, qué delicia. Y tan precioso que es Acapulco. Es hermoso, sí, 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 sí. A ver, te ayudo un poquito para ver cómo va. Sí. ¿Y de sabores dulces? Ah, justo los y Claire son de mis favoritos. ¡Ay, qué bueno! Los profiteroles, todo lo que es masa show, me encanta. Te encanta. Sí. ¿Y un pastel de cumpleaños? Me encanta, es mi favorito y no lo sé hacer. Pero, ¿de qué sabor te gusta? Justo hay uno que se llama birthday cake, ¿no? ¿Qué es? El que es así sin betún, sino más bien tiene como... Los confitillos de colores, un poquito de icing y así. Sí, sí, pero que no tal cual está cubierto. Ajá. El birthday cake, me encanta. Mira. ¿Ya viste? Pero yo aquí, el otro tip que te voy a enseñar es que yo le paso mi dedito. Ajá. Y si te fijas, la masa no se mueve nada. Ok. Eso me indica. ¿Te decir que ya la tenemos? No, que necesito agregar un poco más de humedad. Ok. Porque necesito que se mueva mi masa, pero que no se llegue a juntar. Vale. Oye, y Pancho Villa. Ay, Pancho Villa. ¿Qué tal estuvo ese rodaje? Cuéntanos. Increíble. Yo siempre había querido hacer un personaje de época revolucionaria. Y justo me llegó esta oportunidad y dije sí. Bueno, desde la vestimenta hasta la idiosincrasia, hasta estar ahí y ver cómo recreaban la cosa, ¿no? Ajá. Las, pues las batallas, el uso de caballos. Oye, vino este Jorge a Jiménez. Ah, ¿sí? Sí, vino también a cocinar conmigo. ¿Y qué tal? Ay, súper, eres un tipazo. Y justo nos platicaba de eso, de los caballos, de que, mira, aquí ya pasó un pedido. ¿Y si le supo a la cocina o no tanto? Ok. Sí le supo y todavía no se mueve. Ok. ¿Por qué? Pasa, le voy a echar todo y te pido que le revuelvas. Vale. Pero nos contaba la historia de lo del caballo. O sea, que de verdad es que hicieron como una, pues un equipo y un amor entre ellos dos impresionante. Sí. Que le ayudó muchísimo a hacer todas sus escenas. No, es que de verdad... ¿Tú qué crees que haya detrás de hacer este tipo de series de época que además forman una parte histórica bien importante de México? Bueno, dentro hay mucho rigor, ¿no? Porque justo el uso de los caballos es toda una técnica. ¿Tú te tuviste que preparar así muchísimo también para tu papel? Sí, por supuesto. Bueno, yo más bien como fui la esposa y no estuve en las batallas, yo pues tenía que entender la idiosincrasia del momento, el contexto histórico y el papel de la mujer en esa época, ¿no? ¿Y qué nos puedes platicar de ello? Pues prácticamente vivíamos para... Pasamos el dedito y ya se junta. Sí. ¿Ya viste? Y se mueve. Sí. Eso significa que ya no necesita más huevo y que nuestra pasta de choux está lista. ¿Me puedes aquí ayudar a vaciar un poco de la masa? Claro, así con la espátula. ¿Ha cambiado mucho cómo se ve a la mujer en el México de ayer, ese ayer con el de hoy? Sí, por supuesto. Creo que llevamos más de 100 años ya de lucha y bueno, en esa época ni siquiera teníamos derecho al voto en México, ¿no? Y eso es algo que yo aprecio mucho, el derecho al trabajo, el derecho al voto, el derecho a decidir, ¿no? Y justamente a... pues a liderear también, porque en esa época era inimaginable que una mujer estuviera lidereando algo, o sea, simplemente no cabía en la psique colectiva, ¿no? Bueno, tu papel sumamente importante dentro de la... de la historia de México, de la historia al lado de Pancho Villa, ¿qué le podrías decir a las mujeres? O sea, si tú tuvieras a las mujeres de ayer y ahora también al mismo tiempo a unas mujeres de hoy, ¿qué les dirías? ¿Qué vale la pena luchar? Vale la pena la lucha. ¿Alzar la voz? Sí, por supuesto, porque gracias a eso, ahora, pues gracias a la generación de mi abuela, la de mi madre y a las que les han precedido, pues estamos aquí tú y yo. ¡Claro! Y no estamos en la casa. Antes cocinaban en la casa para los hijos y el marido. Exactamente, y no había más que hacer. Y fíjate cómo le puse aquí como un torniquete, aquí abajo. Ok. Para que no se nos salga la masa. Si quieres echarme ese poquito. Este poquito ya que queda. Y ya. Vamos a tener aquí todo en nuestra manga. Ajá. Y le damos la vuelta al torniquete y entonces ya lo tenemos con una punta rizada y encima de una charola con tapete siliconado, vamos a colocar y a formar nuestros eclairs. Súper. Yo te voy a poner una hilerita y tú haces las otras, ¿va? Venga. Entonces ve, apachurro, 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 dejo de apachurrar y retiro. Ok. Porque fíjate lo que pasa, si yo apachurro, 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 sigo apachurro, dejalo. Sí, se te sale como churro. Se te sale, ajá. Entonces apachurro, 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 del mismo tamaño que el anterior. Y como que corto la masa y lo hago para acá. Ok. Entonces acuérdate que aquí es como un torniquete y con tus cuatro deditos tienes el poder total y absoluto de la masa. Y a ti siempre te llama la atención. Me encantó la pastelería siempre, desde los siete años. Así es que galletitas. Galletitas, brownies, pasteles quemados. Ya sabes, como todos los niños que tus papás te dicen que todo está delicioso y bueno, claramente hoy sé que para nada, ¿no? Que era el amor que me tenían mis papás. Oye, hasta ahorita el proyecto más importante que se te ha tatuado en el corazón, ¿cuál ha sido? La camarista, por supuesto. Ajá. Y The Resort para mí, pues es esta serie donde se me permitió por vez primera explorar comedia, fue una especie de comedia coming of age en Estados Unidos. Bueno, en Puerto Rico más bien, pero ya esta serie bilingüe, ¿no? Español, inglés. Y pues probar otros ritmos. Puerto Rico estuvo deliciosos, la convivencia con los compañeros. Entonces. Te encantó. Me encantó. A ver, yo creo que así, ¿no? O qué. Pues yo creo que se pueden unos tantitos más y obviamente la masa no se desperdicia, se hace en otra charola y queda muy bien. Bien, ya que nosotros tenemos armaditos así nuestros eclairs, lo que hacemos es ponerles un poquito de barniz de huevo para que brillen por encima. Y lo que es bien importante, y eso sí tome nota, es el tema del horneado. Nosotros siempre los eclairs, los chus o profiteroles, necesitamos, mira, aquí hay que ponerle un poquito más, sí, porque si no este se me va a quemar y este me va a quedar más crudito, igual que este. Aquí te van 10 pesos más, además. Ajá. Ahí está. Entonces, horno a 200 al entrar. Ok. Ya que esponjaron perfectamente tus eclairs o profiteroles, los vas a bajar a una temperatura de 160 grados. ¿Por qué? Porque entonces todo el interior va a empezar a secarse y es lo que hace que no se nos bajen cuando ya tienen ese huequito maravilloso que es por donde le vamos a poner el relleno. Súper. Entonces estos se van directito y sin escala a un horno de 200 grados. Súper. Ahora vamos con el praliné de nuez de la India. Este se puede hacer, vente para acá, mi querida Gaby, que lo vas a preparar. Mira, vas a poner ahí azúcar, nuez de macadamia y este chorrito de agua. ¿Ya de una o? Ya de una. Ok. Sí. ¿Qué pasa? Que con los frutos secos tenemos que poner azúcar, fruto seco y agua desde un principio todo. Y le vamos a empezar a mover. Ok. Para que de esa manera todos los granitos del azúcar recubran muy bien la superficie del fruto seco. ¿Por qué? Porque este fruto seco lo que va a hacer es que al contacto con el calor suelta grasa. Ok. Y si tú no lo haces esto desde el principio, pues es que el caramelo no se te va a pegar al fruto seco. Muy bien. Aquí le puedes ir moviendo y moviendo hasta que todo quede perfectamente como empanizadito. Muy bien. ¿Vale? Sí. Ok. Sí, sí. Yo en alguna ocasión preparé también con pasta choux. Ajá. ¿Y cómo te quedó? Muy bien. Solo que no lo hago desde la secundaria. Pero sí, sí. Pues ya lo estás repitiendo. Uno nunca sabe. Me encantaba hacer las galletitas, la pasta, también la pasta jaldre. Todo. No, pues ya eres una gran chef, oye. No. Y con tantos premios y todo no me vayas a quitar aquí en mi puesto, en mi programa. No, recuerdo que me gustaba mucho, porque sí tenía una clase de cocina. Sí. Y me gustaba mucho, mucho, mucho. Oye, mi Gaby, y aparte también das cursos. Sí, de actuación. A ver, cuéntanos. Sí, obvio de actuación, pero cuéntanos de esos cursos que tú haces. Pues me encanta la docencia. Yo vengo de padres docentes, abuelo también. Mira, le vas a hacer así. Ok. ¿Por qué la tienes que mover todo parejo? Porque si yo hago esto, de este lado se me puede empezar a quemar. Ok. Entonces, si yo revuelvo todo el tiempo, el calor es uniforme. ¿Va? Súper. Aquí me gustaría que te acerques tú que estás en casita y veas esta toma, en donde pareciera que el azúcar ya se empezó a cristalizar. Entonces, aquí es importante no preocuparnos y decir, ya lo hice mal, sino aquí es importante seguir moviendo porque este azúcar se va a fundir y se va a lograr hacer un caramelo. Pero acuérdate de moverle todo parejo. Sí, 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 sí. Qué rico. Y nos falta una preparación más porque el eclair lleva un ganache de chocolate. Sí. Para lo cual, pongo aquí mi crema. Sí, sí. Cuéntale parejito. Nada más cuidado de no quemarnos porque ese azúcar sí quema muy fuerte. Ok. Prendo fuegos y una vez que suelta el hervor, voy a agregar chocolate para tener el ganache. ¿Ya viste cómo se empezó a caramelizar? Mira, ven. Y huele delicioso. Bueno. Le voy a bajar un poquitito. Y luego, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues esto a la hora de que se carameliza, imagínate el sabor tan delicioso que ya tiene, lo vamos a moler y lo vamos a agregar a nuestro eclair. Ay, qué rico. Bueno, ¿y a qué personas les das clases? O sea, ¿cómo te pueden localizar, en dónde las das o cómo está la cosa? Estoy ahorita colaborando con un estudio que se llama Espacio Actoral y ahí yo voy sacando cursos. Entonces, prácticamente me enfoco en la vida profesional del actor, que es lo que se requiere para, pues para que puedas tener realmente oportunidad de entrar a una industria, ¿no? Porque de pronto en la escuela, pues, no te dicen, ya, estudias y luego, ¿a dónde, no? Sí. Ahí sí. Eso es lo difícil. Sí, lo difícil. Y cuándo que tú viviste. Sí, sí, sí. Entonces, ahí les damos guía desde cómo preparar un casting hasta cómo desempeñarte en un callback, que es un callback y el set. No, pues padrísimo, ¿no? Sí, yo amo a la docente, yo amo a mis alumnos. Ay, sí, qué padre. ¿Y la gente dónde te puede localizar? Estoy en Instagram, como arroba gabriela guión bajo cartol. Ok, y de ahí ya te localizan. Sí, de ahí, de ahí todo el contacto. Mira, ya se caramelizaron por completo. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? Fíjate. Los ecles, pues, están en el horno, ¿no? Ok. Este ganache de chocolate, cuando la crema hirvió, agregué el chocolate y veía, se está fundiendo. Y esa es crema, ¿doble crema? Es crema para batir. Crema para batir. Crema dulce, pura de vaca. Y mira cómo se empieza a derretir el chocolate. Y entonces, obviamente, pues, el tiempo de la televisión, ya lo sabes, no puede esperar. Entonces, tenemos unos eclairs ya adelantados. Sí. Feliz de la vida te voy a mostrar. Ok. Vamos a vaciar este ganache para poder glasear. Y esto se queda aquí así, ¿no? Ya a esperar a que se consuma. No, pero voy a moler. Y entonces va a salir una pasta deliciosa, con lo cual vamos a rellenar los eclairs. Que estoy segura te va a encantar, porque es un caramelo lleno de este sabor delicioso. Huele muy rico. De las nueces. Entonces, este lo vacío para que no se vaya a cortar, porque la olla conserva muchísimo el calor. Ok. Tenemos también crema batida y este lo voy a moler. ¿Qué te parece? Me encanta. Mira los eclairs. Ven los que lindos quedaron. Genial. Y entonces estos ya nada más se rellenan. Si quieres ya tráetelos. Esto lo voy a moler y los vamos a empezar a rellenar, a partir y a decorar. Bueno, ¿y qué haces en tus tiempos libres? Eh, me gusta, me gusta mucho leer, me gusta mucho cocinar, ver a los amigos, me gusta mucho estar en la vida. Sí, mucho, mucho, mucho. Vives el aquí y el ahora. Sí. Ay, qué padre. Esa gente me encanta porque disfruta todo muchísimo. Mira, entonces, lo muelo. Una muy buena molida, si es necesario, puedes agregar un poquito de aceite para hacerlo más líquido, dependiendo de cómo lo quieras. Ok. Y mira cómo nos queda. Ajá. Y entonces, como ya estuvo con la molida, pues ya se enfrió. Si no se te ha enfriado por total, por favor, enfríalo y lo vamos a combinar, mira lo que es esto nada más. Con crema batida. Es rica. Y de esto vamos a rellenar todos los eclairs. Se te está haciendo agua en la boca, mi Gaby. Sí, ya quiero probarlo. Ay, a mí también se me está haciendo agua en la boca. Oye, bueno, ¿proyectos en puerta? Sí, ahorita, actualmente estoy en una serie que yo estrenamos el próximo año. Ahorita estamos en plena grabación. En plena grabación y, pues, por lo tanto, no se puede hablar mucho al respecto porque siempre... Sí, todos ya queremos saber, pero no se puede. Pero no se puede, pero sí, estoy en proyecto actualmente y, bueno, acabo de terminar también uno, del cual no se puede hablar tanto, pero yo espero que pronto. Bueno, pues, entonces tendrás que regresar a que nos vengas a platicar porque nos vas a quedar... Ya sé. ¡Híjole! Pues, fíjate que yo... Aquí en deuda, ¿eh? Con toda esa información. No, sí, les prometo que regreso. Cuando yo estaba chiquita, luego también veía muchos programas de este estilo y decía, ¿cómo se hará? ¿Y qué tal? Me entregaba mucho, me encanta. Ahora estás en vivo y a todo color. Sí, ahora estoy yo acá. Y ahora sí, manga con punta lisa. Ajá. Y empezamos a rellenar cada uno de los eclairs. Ok. Y aquí le haces alguna... Un hoyito, así con el dedito le vamos a hacer un hoyito. De hecho, venden duyas que son justo para rellenar. Ok. Pero bueno, la verdad es que con lo que quieras. Si no lo quieres rellenar así, puedes partirlo a la mitad y puedes... Mira, así, le haces un hoyito. Sí, sí, sí. Sientes que está perfectamente huequito. Meto la duya. Relleno, 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 relleno. Porque no hay nada peor que un eclair que esté vacío, ¿eh? Por favor. Ya que pesa, y ya lo siento, pues lo voy a glasear. Con el ganache de chocolate que hicimos. Ajá. Mira qué preciosidad. Ok. Lo vamos a decorar con un poquito más de nueces de la India. Ajá. Y así uno y cada uno de ellos. ¡Wow! ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Te animas a hacer todos? A ver. Bueno. Sí, sí. Pues mientras nosotros terminamos de preparar toda la presentación final de nuestros eclairs y rellenamos, yo te invito a que vayamos a una muy breve pausa y al regresar te presentamos la última tendencia en rinoplastia. Porque ya lo sabes, las mejores entrevistas, recetas de invitados que están aquí al estilo de Paulina Vázquez. Ya volvemos. El refrigerador hecho para contemplarse. LG InstaView. Conseguir el seguro de auto ideal es complicado. Por eso en Inter.mx tenemos a las mejores aseguradoras del país para que elijas el ideal para ti. Entra a Inter.mx y conoce cómo le quitamos lo complicado a los seguros. La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pasquilla se va la vida. Y no, no lo vayas a regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes en tantos, seguro vas a quebrar. En mí hay muchas compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. En las plumas de El Heraldo de México, Alfredo González Castro narra en su columna a fuego lento que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entregará el bastón de mando a la corcholata ganadora del proceso interno de Morena de cara a las presidenciales de 2024 y que, de hecho, esta responsabilidad podría recaer en Claudia Sheinbaum. No es una suposición si nos atenemos a la encuesta que publicó El Heraldo de México. Te presentamos LifeWatch, el nuevo reloj inteligente que te permite acceder a todas las funciones únicamente con un solo toque en la pantalla. LifeWatch es un reloj inteligente que funciona sin ningún teléfono Apple o Android. Monitorea las funciones corporales, envía llamadas y mensajes de texto y rastrea tu actividad ayudándote a mejorar tu salud y perder peso. Toca la pantalla y mide tu oxigenación. Toca la pantalla y mide tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla y mide tu presión sanguínea. O también tu temperatura. Ni siquiera los relojes inteligentes más caros del mercado lo hacen. También monitorea tu patrón de sueño. LifeWatch vibrará sutilmente notificando tus alarmas y textos. Cuenta con manos libres aun si tu teléfono está muy lejos. Tratas de estar en forma? El modo deportivo guarda tus pasos, distancia y calorías quemadas mientras caminas. Corres, hace senderismo, ciclismo, básquetbol y tenis. Controla tu música tocando su pantalla. ¡Así de fácil! Además programa tus alarmas fácilmente. ¿Te encanta tomar fotos? Agita para la función de fotografía y tómate selfies a cualquier distancia. ¿Perdiste tu teléfono? Encuéntralo con LifeWatch. Su link magnético tiene un cargador USB y su batería dura hasta 7 días con una sola carga. Compáralo con otros relojes que solo duran 18 horas o algunos otros que alcanzan solo 48 horas. Mantente al día mientras te bañas o en la alberca. LifeWatch resiste al agua a profundidades de más de un metro. Y hasta incluye una linterna. Descarga la aplicación gratuita y llega a otro nivel. Sincroniza tu teléfono a Apple o Android y guarda tus registros. Monitorea tu progreso y compártelo con tu doctor. Programa alarmas y mucho más. Solo hoy obten un LifeWatch con 30% de descuento. Si llamas antes de los siguientes 10 minutos, pagas uno y te mandaremos tres. Con garantía de satisfacción se ve directo por 60 días. Solo hoy 30% de descuento. Tres al precio de uno. Marca ya. Pues mira cómo te quedaron tus eclairs. Hermoso. Miren nada más. Glaciados con el ganache. Un poquito de nuez de la India. Picadita. Oro en polvo comestible, por supuesto. Y obviamente ya lo quieres probar. Sí, ya. Bueno, ¿cuál te cierra el ojo? Este. Bueno, mi Gaby, es todo tuyo. A ver. A ver qué tal. Pero bueno, antes, antes, antes. Dime cómo te la pasaste, mi Gaby. Increíble, Flavina. Muchas gracias. No, gracias a ti. Esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Ver más seguido, por favor. Y muchos saludos a todos los acapulqueños. Sí, un saludo a Acapulco. Y a ver, anímense a probar esta delicia. A ver. ¿Qué tal está? ¿Te encantó? Delicioso. Ay, qué bueno. Pues mira todos los que tienes esperándote para ti. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de esta delicia. Y mientras tanto, yo te pido que nos acompañes a recorrer el Museo de Arte Moderno a través de un reportaje que, ¿qué crees? Yo misma preparé para ti. Vamos a verlo. Manuel Álvarez Bravo, Galería de Fotografía. Y aquí te tengo que decir que está ahora una exposición dedicada a Graciela Iturbide y no sabes lo que es la joya de exposición. Además, recuerda que todo lo que son alumnos, profesores y personas de la tercera edad no tienen que pagar absolutamente nada. Espero hayas disfrutado de este maravilloso recorrido, tanto como yo. Y bueno, pues es momento de regresar al foro. Ay, es que de verdad tienes que animarte a visitar el Museo de Arte Moderno. Y cambiando de tema, ¿sabías que la operación de narices es una de las más solicitadas a nivel mundial? Afortunadamente, esta operación ha evolucionado enormemente y para platicarnos sobre ello y todas las nuevas técnicas que existen, nos acompaña el doctor Raúl López Infante, médico especialista en cirugía plástica y estética, además reconstructiva. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte una vez más aquí con nosotros, con todo tu talento y tu conocimiento. Gracias por la invitación, me siento muy honrado. Gracias. Cuéntanos qué pasa con la rinoplastía y qué antes se hacía y ahora cambiando. Pues mira, la rinoplastía es una cirugía en la que modificamos principalmente los cirujanos plásticos, la forma de la nariz. Y junto con un entrenamiento funcional en rinología, cambiamos también o arreglamos la función, porque es un órgano que tiene muchas funciones como el olfato, la respiración, además de la estética. Entonces, esta cirugía consiste en cambiar la forma para que sea estéticamente agradable y funcione bien. Y bueno, pues es el centro de tu cara y le da un buen balance y armonía en las personas. Ahora, cuando va una persona que tiene una nariz, que a lo mejor tú la ves y dices, ¿por qué te quieres operar? Se te ve muy bonita, de verdad es que forma parte de toda tu cara. ¿Qué pasa tú como doctor? O sea, le puedes decir, a ver, te va a quedar la nariz prácticamente igual o si ella se aferra, que yo la quiero respingada, se lo haces. O sea, ¿cómo funciona esa parte en que el paciente quede contento y que tú también quedes contento por tu ética profesional? Claro, fíjate, yo creo que la belleza son cánones universales y al mismo tiempo, pues es una satisfacción personal. Entonces, siempre tratamos de complacer cuando los criterios estéticos están dentro de una realidad con nuestros pacientes y si no, es nuestra responsabilidad guiarlos. Pero siempre y cuando esté en nuestras manos, podemos guiarlos para tomar una decisión adecuada dentro de estos cánones y que se vean naturales y que vayan de acuerdo a su forma de piel, a su tamaño de cara. Claro, cuando la gente o los pacientes van contigo, ¿tú les puedes mostrar como diferentes narices o cómo funciona una rindoplastía? Hoy en día, gracias a la tecnología, hay un chorro de aplicaciones y tendencias donde simulamos un resultado. Sin embargo, a mí me gusta, además de hacer eso, pues enseñarle los casos que tengo de antes y después. Y gracias a Dios, como ya tenemos muchos años haciendo esto, tenemos muchos casos que podemos encontrar uno similar. Yo les digo que a veces es como cuando a ti te gusta un artista en un museo, entonces ve esta forma en la que pinta, en la forma en la que expresa su medicina, pues entonces, si te gusta ese estilo, podemos llevarlo a cabo, ¿no? Claro, claro. Ahora, dicen que ha cambiado mucho la técnica de cómo hacerlo. Anteriormente, alguien que se operaba de nariz estaba cuántos días moretoneado y sin poder salir de casa y todo esto. Ahora, ¿cómo la haces? Pues mira, ahora hemos evolucionado, tú sabes que a través de mi padre, que es mi socio, que lleva más de 50 años en este mundo. Y que es una evidencia. Gracias a Dios, está, como estamos, muy jovial, sigue activo y súper bien. Entonces, hemos diseñado una técnica en la cual hacemos una invasión mínima. Solamente movemos las estructuras que tenemos que tocar y las que no las conservamos, aunque parezca muy obvio, pero pues las que está bien y no hacen daño, pues no las tocamos. ¿Y qué nos permite? Que no haya moretones, que no haya dolor, que no haya cicatrices externas, que en dos, tres días recuperen sus actividades normales. ¿Dos o tres días? Sí, en cinco días puedes estar trabajando, a la semana te haces tu vida social normal. El deporte y el ejercicio, hay gente hoy que hace ejercicio muy extenuante, pues sí lo llevamos a un mes, una semana, ¿no? Claro, sí, porque al final por dentro tienes toda la parte de la cicatrización y todo que hay que cuidar. Claro, y los huesos y todo lo que modificamos, sobre todo cuando combinamos función y estética. Sí, hablando de justamente que te recuperas muy rápido, pero todo lo interno, pues ahí está, ¿qué otros cuidados merece? Porque tú dices, a los cinco días puedes ir a trabajar, pero adicionalmente, ¿qué necesita una persona que se quiere someter, qué necesita saber, una persona que se quiere someter a esta cirugía? Bueno, como un prerequisito, la verdad no hay nada más que los estudios que pedimos durante su evaluación. Y en el post yo les recomiendo dormir con la cabeza elevada y tener una dieta baja en sal y saludable, ¿no? Porque eso hace que se hinchen menos, que se dematicen menos, porque quieren verse bien en corto tiempo. Claro. Entonces, si ellos abusan de sales, minerales y eso, tú sabes que eso... ¿Y la fumada? Bueno, la fumada ningún médico la recomendamos. Ah, pero yo conozco muchas personas que se operan y luego no le hacen caso al doctor, se ponen a fumar y ¿qué pasa con la cicatrización? Sí nos varía. La calidad de las cicatrices es mala con el cigarro. ¿Cuáles son los beneficios que tú consideras que puede tener una rinoplastía? Pues mira, la rinoplastía, aparte de dar bienestar, porque nosotros siempre buscamos el estar bien, ¿no? El wellness hoy en día, en dieta, alimentación y la parte estética, la parte funcional es primordial. Un niño que no duerme bien porque no respira bien, no rinde en la escuela, tiene mal humor y lo tachan de que es un adolescente y lo etiquetan. Y muchas veces no descansó bien y es por esto, ¿no? Y su desarrollo facial es malo. O también un adulto, pero normalmente estos problemas funcionales los acarreamos de mucho tiempo, ¿no? Una forma de saber o darnos cuenta es cuando el dentista te pone brackets, te pone paladares, porque la función del paladar y la nariz van de la mano. El paladar es el piso de la nariz. Entonces, muchas veces cuando está chueco todo lo de abajo, quiere decir que también hay un problema funcional nasal y lo pasan por alto y no lo toman en cuenta hasta que ya es adulto y ya el niño puede, o el adulto que fue niño, puede ir a buscar ayuda, ¿no? Claro. Ahora, entonces ustedes, tanto tu papi como tú, operan que si no quiero tener nada estético, pero tengo un problema funcional, ¿ustedes lo operan también? Por supuesto, lo conocí. Eso está súper bien, ¿no? Sí, claro. Y dime una cosa, normalmente cuando haces una cirugía que de verdad se necesita una reconstrucción impresionante porque tuvo un accidente la persona, una quemadura, una cosa así, ¿cómo haces una rinoplastía de ese tipo? O sea, ¿tienes que tomar injertos de otras partes del cuerpo? ¿Cómo le va a quedar finalmente? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque la nariz tiene cubiertas internas, tiene estructuras óseas, cartilaginosas y una cubierta externa. Entonces, dependiendo de donde sea el problema, es de donde tomamos cosas. A veces tomamos hueso de la costilla, cartílago de la oreja o también de la costilla. Cuando nos falta piel y cosas por fuera, lo tomamos de la frente o de algún otro tejido que suplimos y tratamos de formar una nueva nariz. Entonces, por decir, los pacientes que han sobrevivido al cáncer, ¿no? Aparte de los accidentes, pero los que han sobrevivido al cáncer y pierden la nariz, bueno, hay que empezar de cero y eso es todo un rubro aparte de reconstrucción nasal. Y dime algo, ¿ahí tienen ustedes el 100% de la cirugía o tendría que entrar también como un cirujano dermatólogo por el tema de la piel y eso? No. No, lo hacemos con la cirugía reconstructiva porque realmente no vamos a tratar la calidad de la piel, que es lo que nos basaríamos con un dermatólogo, sino vamos a colocar piel y tejidos que hacen falta y los tomamos prestados de otro lado, ¿no? A veces un colgajo se llama indio de la frente, un colgajo frontal. Colgajo es llevar tejido, grasita, piel a la nariz de otro lado o a alguna otra parte, ¿no? Sí, súper. Bueno, pues ya saben que como siempre les vamos a dejar aquí todos los datos del doctor Raúl Infante para que toda la gente que quiera hacerse más guapa, reconstrucción, la nariz o lo que sea, pues lo vayan a ver. Muchísimas gracias, Raúl, una vez más por acompañarnos. Siempre nos encanta tenerte aquí y nosotros pues es momento de hacer una muy breve pausa y al regresar te enseñaré a preparar un delicioso panqué, ya lo sabes, al estilo de Paulina Pascal. Ya volvemos. Conseguir el seguro de auto ideal es complicado. Por eso en Inter.mx tenemos a las mejores aseguradoras del país para que elijas el ideal para ti. Entra a Inter.mx y conoce cómo le quitamos lo complicado a los seguros. 135 aniversario del Circo Clásico de México, el único y original, Atay de Hermanos, presentando Le Clowns, muy corta temporada. Teatro San Rafael a partir del primero de junio. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en Altamirano, número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Hacescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. En las plumas del Heraldo de México, Adriana Delgado Ruiz escribe de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Dice que la entidad es un gran caso de análisis. Por un lado, tiene un corredor industrial pujante, ejemplo del New Shoring, y por otro, un infierno de crimen y violencia que rige las calles. Mientras el gobernador, Diego Sinoi Rodríguez, hace frente al temporal con políticas públicas de desarrollo económico, innovación y tecnología. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista Claudia Guerrero Martínez. El tema de estas instituciones de transparencia, que debe ser un derecho ciudadano, el tener la información, y sobre todo para personas profesionales, periodistas profesionales como tú. Claudia, qué difícil es hacer periodismo en Veracruz. Qué difícil para una mujer veracruzana, preparada académicamente, estructuralmente preparada, para dar a conocer esta información. No puede, no puede acceder a eso. Qué bueno que acotas esto, porque desde hace algunos años, una maestría en periodismo, un doctorado en ciencias políticas, me ha permitido también tener buenas fuentes, y desgraciadamente, hoy en día, me abrieron una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, por haber publicado datos precisos de una investigación abierta. Y eso no es un delito para un periodista, es una persecución directa a la periodista. Yo desde hace muchos años, he vivido, no nada más del periodismo, he vivido de rentas, de pupilos, he sido muy trabajadora desde muy chamaca, y creo que esto me ha permitido la credibilidad de mi trabajo. Pero el que te abran una carpeta de investigación solamente por hacer tu trabajo como forma de censura, es ponernos en un ejemplo para que todos los veracruzanos, todos los periodistas veracruzanos, no estén criticando a este gobierno. Y como dices, es dictatorial, es un gobierno dictatorial. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. El refrigerador hecho para contemplarse. LG InstaView. ¡Ay, no saben cómo me encanta leer los mensajes que nos envían a través de las redes sociales de Gastrolab! Por ejemplo, Pame nos pide que hagamos bombones de chocolates con diferentes rellenos. ¡Claro que sí, mi Pame! Y Seme nos pide que hagamos paletas heladas de verano muy fáciles para los niños. ¡Uy! Tenemos unas recetas de esas deliciosas que yo se te van a encantar. Y Pati Romano pregunta que con cuánta anticipación se puede hacer una buttercream. Mi Pati, la verdad es que en la pastelería entre más fresco, mejor. Pero yo entiendo que en épocas en donde tenemos que ir adelantando por los pedidos, o porque tenemos muchas cosas que hacer, yo te recomiendo unos tres o cuatro días antes. Por supuesto, la guardas en el refrigerador. Se va a poner dura, pero no pasa nada. Sacas un poquito, la metes al microondas, eso que se puso caliente, lo agregas al resto y ya la vas a tener perfecta. Yo me voy a quedar aquí respondiendo todos sus mensajes. Y mientras tanto, pues el chef Ricky Hernández nos enseña a usar hasta la última migajita del bolillo para preparar un rico panqué en nuestro sobracero Gastrolab. ¡Vamos a ver! Hoy te enseño a hacer un delicioso panqué con ese pan que te sobró. Lo que vamos a necesitar van a ser cuatro piezas de bolillo, dos tazas de leche, una pieza de huevo, una taza de leche evaporada, media taza de leche condensada y unas ramitas de canela. Prendemos fuegos y agregamos la leche. Agregamos la leche evaporada, la leche condensada y la canela. Lo dejamos que rompa hervor y estamos muy pendientes para que no se suba. Mientras tanto, batimos el huevo. Ya que agarró este toque de canela de leche, la vamos a retirar, la dejamos enfriar y es momento de agregar el huevo. Puede estar tibio, pero no caliente. Lo revolvemos bien y es momento de pasar al bolillo. Lo vamos a cortar en rodajas. Y ya que tenemos el pan cortado en rodajas, es momento de acomodarlo en un refractario. Y ya que lo tenemos todo acomodado, agregamos nuestra mezcla de leche con el huevo. Y ya que está todo húmedo, lo llevamos al horno a 180 grados por aproximadamente 45 minutos. Y después de 45 minutos en el horno, así quedó de delicioso nuestro panqué hecho con ese pan que no sobró. Esto es Sobra Cero. Échale la mano al mundo. Riquito, qué delicioso panqué. Muchísimas gracias por esta receta, porque además a mí me encanta no desperdiciar. Y familia, por hoy ha sido todo, pero como siempre se los digo, por favor, sigamos cocinando juntos, porque como ven, todo es así de sencillo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ahora imagina aquí, como el espacio de lavado de tus sueños.